La magia de Queen, otra vez en Buenos Aires. Dios salve a la reina. El gran show de la banda Queen que triunfa en el mundo. The show must go on. El gran concierto. Dios salve a la reina. 17 de abril, Teatro Grand Rex. Entradas en venta por Ticketek y en el teatro. Produce Eureka Pop.